Estos son los 11 titulares. Fabricio Romano asegura que desde Arabia están listos para fichar a Rodrigo de Paul. El Al-Ali ha empezado a negociar con el Atlético por el argentino y aunque reconoce que será complicado, los árabes van en serio por el mediocampista argentino. Ya es oficial, Serginho Dest jugará en el PSB. El defensa estadounidense regresa a la Eredivisie para jugar cedido en el club de Eindhoven con opción de compra de 10 millones de euros. El Barça pagará la mitad del salario del lateral. Este movimiento podría ser clave para que Joao Cancelo fiche por el Barcelona. El Manchester City está cerca de cerrar el fichaje de Jeremy Doku. Solamente falta que convenzan al Rennes de vender al atacante por quien mejoraron la oferta hasta cerca de los 60 millones de euros. Entre el City y Doku ya hay acuerdo, por lo que solo falta que los clubes cierren las negociaciones. Mientras que en Francia, el PSG va con todo para firmar a Colomboani. Según L'Equipe, el Paris mejorará su propuesta luego de que el Eintracht de Frankfurt rechazó 60 millones de euros y ahora el Paris ofrecerá 80 millones más variables que podrían llevar el fichaje hasta los 95 millones de euros. En Inglaterra ven la renovación de Bernardo Silva por el Manchester City muy cerca y por eso el PSG se ha dado por vencido en su intento de contratarlo, asegura Sky Sports. Silva era uno de los objetivos del París, pero ahora se resignan a que renovará con el campeón de Europa. Según Talk Sport, el Liverpool estaría planeando enviar una oferta por Calvin Phillips para reforzar el centro del campo. Phillips no ha logrado ganarse la titularidad en el Manchester City y por eso los Reds harían una oferta para ficharlo. Alexis Sánchez podría regresar al Inter de Milán. Sánchez tiene muchas ganas de volver aquí. Alexis nos mandó mensajes claros sobre su deseo de volver al Inter, es verdad, dijo Giuseppe Marotta, directivo del club. El Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje de Samu Omorodion. El delantero de 19 años firmó un contrato hasta 2028 con los colchoneros. No se descarta que Samu salga cedido a otro equipo para esta temporada. El Manchester United tiene amarrado a su segundo portero. Odiseas Blajo Dimos dejará al Benfica para fichar por los Red Devils. Pero para que este fichaje se concrete, Dean Henderson deberá dejar antes al United, sino no habrá movimiento. Se terminó. Mason Greenwood deja al Manchester United. El club y el jugador llegaron a un acuerdo para terminar su contrato luego de las investigaciones internas en el club. El último partido de Mason con el United fue en enero de 2022 antes de ser acusado de agresión sexual. Luis Rubiales se disculpó por haber besado a Jenny Hermoso y dijo Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En momentos de máxima efusividad, sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió de manera espontánea. Dijo el presidente de la Federación Española. Es todo en titulares. No olvides que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!